¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la noticia de PS4 Pro, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos. Humberto Peña, Gastón Noya, Oscar Martín, Andy y Tamara Sotero. Saludos si estáis, ahora sí, empezamos con la noticia. Ark, el juego este de dinosaurios que ha arrasado en PC y en Xbox One, por fin ha salido a la venta en PS4, pues uno de sus programadores dice que PS4 Pro tiene un rendimiento equivalente a un PC Gamer de 900€. ¡Boo! No se lo cree ni él. Mi pregunta es, ¿cuánto le habrá pagado Sony para que diga semejante mentira? También dice que el rendimiento de PS4 Pro es el equivalente a una tarjeta gráfica de NVIDIA 970. Además dice que Ark va entre 30 y 45 frames en una PS4 normal, y en PS4 Pro funciona a 60 frames. Lo que me parece triste es que tenga que salir a la venta la PS4 Pro para que vaya el juego a 60 frames. Vamos a ver, con 900€ te montas un PC Gamer que le da mil patadas a la PS4 Pro. Pero cierto es también que no todo el mundo se puede gastar 900€ en montarse en un PC Gamer. Pero lo que me jode es que intenten engañar a la gente con noticias como esta, de que PS4 Pro equivale a un PC Gamer de 900€. Cualquiera que entienda un poco sobre el mundillo del PC, sabe de sobra que con 900€ te montas un PC Gamer mejor que la PS4 Pro. ¿Vosotros amigos, qué pensáis? ¿Que la PS4 Pro equivale a un PC Gamer de 900€ o no? Dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. PS4 Pro equivalente a un PC Gamer de 900€. Bonito chiste. ¡Boo! ¡Adiós!